en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria Mi queridísima Laura Roldán, un gusto saludarte aunque sea por teléfono, ¿Cómo amanece San Martín Texmelucan? Mi querida Marta, muy buenos días a ti y al auditorio de un punto en lo que quiero que escuchemos todos los poblanos. Oye, pues bien, fíjate que este que pues está tranquilo. Bueno, ya sabemos que ayer por la tarde como siempre el ayuntamiento afortunadamente eh insertó su su operativo para evitar que algunos comerciantes entraran de manera anticipada al tiempo y obviamente esto genera un caos vial que ha estado aquí en la colonia Domingo Arenas desde donde estamos dando esta colaboración en punto pues es un caos al grado de que no puedes llegar a tu casa porque hay enormes e interminables filas de vehículos de vehículos particulares y principalmente de camionetas que quieren entrar al tianguis porque justamente aquí está la entrada de la Florencia, la entrada de Puente Morelos, la Florencia, la gente que se va a dar un caos impresionante y la gente nos desesperamos, queremos llegar a nuestras casas, queremos transitar por las calles transversales a a a las principales avenidas que convergen para una de las tan centrales del Tien. Creo que pues salvo esa situación que que nos incomoda, pero pues que generan como ya lo apuntó la propia presidenta municipal en su matutina de la semana anterior, pues están totalmente detectadas la o las organizaciones que están incumpliendo, textualmente la presidenta dijo un atento aviso para los de la Josefa y los de la Adolfo López Mateos, esperemos que pues ya la próxima semana se lleguen acuerdos convincentes y reviertan su actitud de pongan su actitud de tronar los horarios el tianguis, pero salvo eso, mira, San Martín amanece muy tranquilo. Y hoy es martes de tianguis justamente. Sí, ya el tianguis, después de ese nudo que se hace cuando los tianguisas, algunos quieren entrar al tianguis, mira, todo fluye, el tianguis está en paz, la gente quiere trabajar, la gente no quiere meter sus problemas, todos queremos ganarnos un barro para comer, haciendo nuestra chamba, y ámonos. Pues salvo eso, mira, San Martín está en paz, bueno, hay un tema que yo abordo, y a lo mejor parecerá una frivolidad, pero si me permites poner la figura de Valkiria, pues no sé tú qué piensas, pero yo creo, y este, y a partir de aquí mi reflexión, que la basura apesta, y los ciudadanos comunes no tenemos la obligación legal de recolectar y confinar la basura, por eso pagamos cada año nuestro tributo, una cuota que seguramente suficiente para que el gobierno en turno haga lo propio. Por ese motivo se espera, y podría ser hoy que en estas, que que en la acostumbrada conferencia de prensa la presidente Norma Lallón nos informe si habrá o no habrá sanciones en contra de la empresa reza por traer a San Martín la basura del relleno sanitario de Santo Tomás Chautla, el mismo que la semana pasada fue cerrado, y se presume que por tal motivo nos vinieron a aventar su basura a San Martín. Fue justamente en la administración municipal dos mil once, dos mil catorce, cuando el gobierno en turno concesionó la recolección y el confinamiento de nuestra basura, la de todos los tecnoliquenses a esa empresa que desde entonces, pues, ha dado la nota. Principalmente por el incumplimiento laboral de la misma, cualquier ciudadano ha visto las condiciones insalubres en las que los trabajadores realizan la recolección, y todos sabemos el problema que es la basura. En realidad, no conocemos las letras pequeñas ni los alcances legales del gobierno en turno para hacer eficiente este servicio público en relación con el convenio firmado. En entrevista con los reporteros de la fuente, el viernes nos dijo el síndico municipal Horacio Cano que ya personalmente atendía el asunto legal por el hecho de que reza sin avisar como es su obligación, se trajo la basura para Texmelucan, y como sabemos, el orden y la legalidad respaldan acciones que determinen medidas que no sean erráticas, eso sí lo sabemos. No es un asunto menor, esta concesión pasó por el aval del Congreso del Estado, y en su haber financiero hay mucho dinero de por medio, dinero que se debe mover para resolver ese confinamiento. No me queda la duda del cumplimiento del ayuntamiento en el pago del servicio. Incluso el síndico municipal ha asegurado que ya se ha sancionado a la empresa concesionaria por el por el incumplimiento de la recolección de basura. Afortunadamente, la oportuna denuncia de vecinos que alertaron a la autoridad del hecho de de que en medio de la oscuridad de la madrugada reza hizo camino con infinidad de camiones. Llegando desde otro municipio, el relleno sanitario de Texmelucan, afortunadamente hay responsabilidad en el ayuntamiento para retomar el asunto y resolverlo. Como también debería ser responsabilidad del gobierno en turno, en turno, perdón, coordinar acciones como con su padre en el estado y la federación para resolver de ser necesario la ampliación de la vida útil del relleno que se sabe que estaría por concluir y sería lamentable que de pronto la basura nos invadiera, pues más de lo que nos invade de manera cotidiana en las calles por la lenta recolección y por la responsabilidad de algunos en el hecho de no de no respetar los horarios y condiciones para sacar la basura. Además de la sanción legal y económica que este hecho deriva, urge hacer conciencia de que el de la basura es un problema serio y de que a todos nos toca entrarle con el famosísimo granito de arena que inicia por la cultura del reciclaje en casa, que es muy básico y que además en el mejor de los casos representa un mínimo ingreso, muy mínimo, pero finalmente ingreso hormiga a la economía familiar. Y en más de lo mismo, Martita, concluye diciéndote que como bien apuntó el abogado del pueblo, Horacio Cano, es un problema multifactorial que se deberá revisar con diversas dependencias municipales involucradas y también con los tres órdenes del gobierno para encontrar las soluciones adecuadas y eficientes. Recuerdo que un día en la prensa apareció un representante de Reza, Francisco Lerox, no aguantó tres preguntas, pidió salir y dejarnos con la duda. Así vivimos siempre cuando los funcionarios no nos contestan, qué barbaridad. No creo que Reza goce de cabal impunidad, siempre, siempre da la nota. Los ciudadanos también la damos con nuestra responsabilidad a cuestas, pero creo que sí es necesario revisar bien las letricas chiquitas del tal y famosísimo convenio para dar un manotazo en la mesa y que Reza rejunte bien la basura y la ponga donde la debe poner en los términos ecológicos y legales que la debe de poner. Justamente, mi querida Marta, justamente para eso le pagamos a Reza. Y nunca, jamás ha habido incumplimiento de parte del gobierno para que entonces la basura no sea recolectada y manejada en los términos legales correspondientes. Hasta aquí mi comentario, mi querida Marta, que tengamos todos un feliz martes de tianguis aquí en San Martín Tex Melucan y como bien apuntabas, ya compraron el regalo de su mamá, pues yo no, pero a ver a qué mamá le doy un regalo porque hay que regalar, ¿Verdad? Entonces, que tengamos todos un feliz día y muchísimas gracias. Mi querida Laura, muchísimas gracias y estamos en la antesala del diez de mayo, así que todos a a comprar sus regalos para sus respectivas mamis y abono a tu comentario mencionando que para la muestra, para muestra un botón Tehuacán, un un municipio que también está desbordado en la basura, un tema que no supieron controlar y que hoy pues definitivamente ya no saben ni ni de qué manera ponerle orden, así que aguas ahí San Martín Tex Melucan también con el tema de la basura. Te mando un abrazo Laura. Gracias, que tengamos todos un feliz día, bye. Adiós.